Estrenan en un programa que marca tendencia sin dudas a la hora de hablar de política. Estamos hablando de 7 de séptimo día que tendrá su reestreno aquí en la pantalla del 7. Vuelve recargado y serán parte del staff permanente Pablo Gerardi y Agustina Fiadino. Pablito, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estamos Pablo? ¿Todo bien? Te saliste de ni huilo un ratito y te viniste para acá. Hice una escapada. Con permiso, mientras habla Osvaldo Granados. Con Pablito coincidimos en el noticiero de la noche. Y bueno, en la mañana él trabaja en Radio Niúil. Expectativas a los dos, le pregunto. Agustina, te sumamos a vos también. Porque bueno, se ha reformulado el séptimo día, que es un clásico justamente. Un programa que hace mucha falta. Está bueno debatir, hablar de política. Y ustedes van a tener esa responsabilidad. Va a estar lindo. La dejo a la dama primero. Sobre todo en este año, porque tenemos un programa que va a estar muy centrado en lo que va a suceder este año de pandemia. Vamos a tener elecciones igual, un poquito más adelante de lo que estaban previstos, pero las vamos a tener. Con lo cual, imagínate que tenemos muchísimo para hablar durante todo este año. Y la verdad es que es una apuesta muy grande del canal, porque estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Hace exactamente un mes que arrancamos con ensayos y con la preparación del programa estamos muy contentos y también muy ansiosos y nerviosos. ¿Pablito, en tu caso? También mucha expectativa. Creo que es un gran honor estar en un espacio de lo poco que hay en medios masivos, televisivos, dedicados a la política. Esto quizá en los tiempos en que estamos puede ser un poco antipático para la gente, lo entendemos, porque hay una gran deuda de la política. Incluso de nosotros, desde el periodismo, somos parte de esta deuda con la comunidad. Y creo que tener estos espacios es valiosísimo. Tenemos que aprovecharlo mucho, ahí está nuestro desafío. Por eso quizá los ensayos, como decía Agustina. Pero el programa va a ser muy en vivo. Entonces es esa mezcla, esa buena combinación de prepararnos todo lo que se pueda y en vivo dar todo lo que debemos. Creo que vamos a ser puentes entre una comunidad muy necesitada de tener mayor respuesta de la política y nosotros seremos un poco fiscales en eso, ¿no? De preguntar bien, de saber el sentido de la oportunidad, de ver dónde está parado el funcionario, el dirigente, respecto de la realidad dura que le toca vivir a los mendocinos. Particularmente, habremos mucha agenda local prioritariamente. Va a estar Julián Imasio, Roxana Villegas, que también maneja la agenda política, te digo, de una manera extraordinaria. Roxana también será un aporte fundamental, me parece. A mí la sigo desde hace tiempo, la escucho en Ibuín en las mañanas, así que conoce mucho ahí de la rosca, ¿no? Está muy bien. Vos hablabas más temprano de las revelaciones, ¿no? Tenemos a Lafiadino, que es una revelación. Con artículo. Lafiadino, porque así se autodenomina ella. Claro, así que yo la tomo literal. Agustina, una mujer muy inteligente. Julián, otra revelación. Rossi Villegas, que tiene un poco más de trayectoria en el periodismo y mayormente gráfico, pero es una revelación también en política. Ella empezó a incursionar en el periodismo policial, muy buena descriptora de los hechos, gran relatora de información. Y en política ha incomodado a más de uno, viene haciendo una muy buena tarea. Creo que por eso también el programa se enriquece. Lindo equipo, además tenemos un lindo funcionamiento. Y prometemos que sea un ámbito no solamente de interpelación a la política, a los funcionarios, a los gobiernos, a los opositores, sino también un ámbito de debate, en donde intercambiemos ideas, discusiones, puntos de vista divergentes, y traigamos ahí a nuestros televidentes. ¿Vos sabés, Pablo, qué eso te quería decir? Porque el público mendocino es otro público. Digo, uno por ahí está acostumbrado a las entrevistas que se dan muchas veces en Buenos Aires, en donde abundan estos espacios, porque hay canales que se dedican casi exclusivamente a esto, pero en donde, a mi modo de ver las cosas, la protagonista es la chicana. Sí, claro. Y no conduce absolutamente a nada, desde mi humilde manera de ver. Creo que ustedes van a tener esa misión, ¿no? De interpelar, de incomodar, porque muchas veces de eso se trata también, pero sin llegar a eso que entiendo al mendocino no le gusta. Y pasa en general, a mí me pasa con el deporte. Van por otro lado al mendocino, es como que busca un poco más el diálogo. Pero bueno, esa misión va a ser de ustedes. Sí, sobre todo en un momento, y lo hemos visto mucho en este último año y medio de pandemia, en el que la gente está a vida y necesita recibir información clara, precisa, contundente, y más en un año electoral. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que vamos a votar y no sabemos lo que estamos votando? Y después te sorprendés cuando de repente te encontrás con la figura de un político que decís, ¿y este de dónde salió? ¿Y este quién era? ¿Y por qué lo voté? De repente también tenemos esa misión en este programa, ¿no? Bueno, sí, Pablito. Ayer decía Julián... Pablito te digo yo por cariño, ¿no? Esta costumbre del disminutivo, el más grande que hizo Pablo. Es como decirle Rodi a Rodi o Tanito al Tano. Es así, ¿qué va a ser? Cariño, cercanía. Es una gran familia y mucho cariño. Lo escuchaba ayer a Juli y Macio, compartíamos un momento también contando del programa, me parecía interesante. A ver, es un programa periodístico semanal, vamos a tener una continuidad en redes para ir teniendo un servicio más permanente, pero es un semanario en alguna medida que viene a saldar una deuda, que es por ahí el análisis, meternos un poco en profundidad, salir un poquito de la cuota informativa diaria e interpretarla un poco. Es decir, bueno, en esta semana, ¿qué pasó? ¿Qué significa? Esta letra falta entender. Generar algunos juegos o espacios un poco más didácticos en el programa para permitir entender un poco más a fondo. Y quizá, bueno, salir a través del diálogo de ese juego que a veces es muy periodístico y es el que vos planteabas, el de la chicana o el de la interpelación, a ver, más agresiva por el simple hecho de sacarnos el gusto, de generar un título, exactamente, y no contribuye. Y en eso creo que Julián hace un aporte interesante. Tenemos que ser justos en esto, porque tampoco la política, digo en esto, voy a ser abogado del diablo, pero me parece justo, tampoco la política en Mendoza es condenable enteramente. Hay una deuda, creo, en general en la política, pero hay que ser justos con ella. En Mendoza tenemos cosas que valorar. Hay una institucionalidad muy grande, hay equilibrio de poderes, hay participación democrática, hay un periodismo también muy diverso, hay mucho juego mediático y mucha libertad. Y en eso creo que está bueno, que exista esa institucionalidad, esa diversidad política, que puedan jugar en los términos democráticos y que nosotros podamos ejercer bien nuestra tarea siendo justos, interpelándose a donde debemos, a donde falta claridad, parece que ese es nuestro lugar. Le dejo el cierre a Sebastián Salas, que ustedes saben siempre es un tipo que va ahí al hueso, de hecho ha generado varias lesiones en jugadores importantes. Pero bueno, Sebastián, todo tuyo. No, no sé, no iba al caso el tema futbolista. No, primero desearle el mayor de los éxitos a ustedes muchachos, grandes profesionales, mejores personas. Igual el Juli, la Rosana Villega, que con ella compartimos en el diario. Y pedirle si nos pueden adelantar un cachito de lo que se va a venir esta noche. Si se puede. ¿Podemos? El juego de spoiler. Tenemos un invitado muy importante, eso es lo que podemos decir, y a partir de ahí ustedes imaginarán quién es en un programa de política. Yo te voy a quemar, sí, te voy a quemar. Hoy va a estar con nosotros el primer mandatario provincial. Bien. Va a estar el gobernador con nosotros. Y de repente también metemos presión, ¿no? Porque lo estamos esperando a las 21.45. A Rodolfo Suárez, estamos esperando. Que no falle. Excelente. Bueno, chicos, nada, mucho éxito. Los que gustamos también de la política los vamos a estar mirando con mucha atención. Porque es interesante, es importante lo que se viene. Sobre todo que lo puedan disfrutar. Eso es muy interesante. Si ustedes lo disfrutan, eso seguramente...